Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación. En la ribera necesitamos agua, pero igual nos hemos pasado hoy lunes, ¿no? Porque os agradezco de manera muy sincera que con el día que nos hemos encontrado hoy, pues podamos estar aquí, ¿no? Agradecer al Ayuntamiento de Tudela esta disposición y procedemos a la presentación de la publicación Santa María de Tudela, de Mezquita Catedral, doce sigles en la historia de la ciudad a través de la arqueología. Posteriormente de la intervención de la concejala, los autores de la publicación nos harán un relato y una presentación de la misma y a mí me gustaría contextualizar la publicación. Para contextualizar la publicación, tres líneas de la misma, ¿no? La Catedral de Tudela es el segundo templo en relevancia de Navarra. Con su esbelta torre barroca, domina el casco histórico de la ciudad y esconde bajo su suelo y entre sus muros los retos de la Mezquita al-Jama de la ciudad islámica. Este hecho la convierte en un edificio singular dentro del panorama arquitectónico del medievo Navarro. Creo que presentar este libro con la trascendencia de la investigación en unos estudios que tal y como se indica no habían tenido mucha documentación y que con este libro se presenta y presentarlo en Tudela no solamente es una obligación, es un honor, ¿no? Con lo cual aprovechemos los textos, aprovechemos el conocimiento y básicamente recoge los resultados de la intervención arqueológica más amplia llevada a cabo en Tudela, la del interior de su colegiata catedral con motivo de la restauración durante 2002-2006. Los trabajos los promovió la Dirección General de Cultura y la Fundación para la Conservación de Patrimonio Histórico de Navarra y fueron dirigidos por los técnicos del Servicio de Patrimonio Histórico encargándose de la actuación arqueológica Jesús Sesma y María Inés Tabar, que firman la edición en papel. El libro cuenta con 401 páginas en 5 capítulos. Se ilustra en color con más de 200 planos, fotografías y dibujos. Su portada se ilustra con un detalle de la rueda de una escuela dorada de enterramiento de un caballero medieval. Como novedad, la publicación incluye la edición online de 12 anexos que se encuentran disponibles de manera gratuita en la página web Cultura Navarra de la Dirección General de Cultura con datos de las excavaciones por áreas, estudio histórico, marcas cartería, medillones islámicos integrados en el templo, laudas epucrales, numástica, restauración antropológica, residuos de horno, antracología, litología, que se concriben los 17 investigadores en los campos citados y que posteriormente Inés nos relatará. Como he dicho, la propia presentación en Tudela no solamente es un deber, sino es un honor por poner en valor los trabajos que se han hecho, por favorecer una documentación que aquí va a quedar para la historia y el futuro de la propia catedral. Los trabajos de la catedral nos tuvieron un recorrido y creo que ahora tenemos un elemento patrimonial y recurso turístico de máximo nivel. Agradecer y aprovechar este momento el trabajo del Ayuntamiento de Tudela durante este verano porque las administraciones locales no lo hemos tenido nadie fácil, pero los ayuntamientos especialmente como primera línea en el ámbito cultural se ha trabajado muy bien, en el ámbito turístico seguro que igual los resultados no han sido los esperados, pero se ha trabajado de manera de manera intensa y como Director General de Cultura felicitar al Departamento de Cultura y al Departamento de Turismo por este trabajo. Le paso a Irune para que nos siga presentando el libro y posteriormente Inés y Jesús nos entrarán en el detalle de la investigación y los trabajos realizados. Muchas gracias. Muchas gracias Iñaki. Bueno, primero quiero disculpar a mi compañera Merche Añón, que es la concejal de Cultura, que hoy se nos han solapado los eventos en los que tampoco podía faltar, luego se reincorporará con nosotros. Bueno, yo en primer lugar decir que desde el Ayuntamiento de Tudela estamos muy contentos de que este libro sobre nuestra joya patrimonial, nuestra Catedral del Siglo XII, editado por el Departamento de Cultura de Gobierno de Navarra, se presente oficialmente al público aquí en Tudela y además en presencia de su Director General, don Ignacio Arrogería, de sus autores, don Jesús Sesma y doña Inés Tabar, de cuya compañía podremos disfrutar de nuevo próximamente aquí en la capital de Rivera en las Jornadas de las Tres Culturas, que bueno, que soy la concejal de Turismo y también tendré la posibilidad de poder presentaros. Esta presentación está marcada dentro de la celebración en Navarra y en concreto aquí en Tudela de las Jornadas Europeas de Patrimonio, en las que el área de Cultura del Ayuntamiento ha apostado por fijar de la mirada y poner el foco en otros patrimonios quizá menos conocidos para la ciudad. En el caso de nuestro patrimonio inmaterial que conocimos la semana pasada de la mano de doña María Gembero Ustarro, musicóloga del CSIC, que impartió una conferencia muy interesante sobre la Capilla de Música de la Catedral. La presentación de este libro nos acerca a nuestro patrimonio arqueológico, cuyo contenido conoceremos a continuación y nos quedan por delante esta tarde y mañana sábado las conferencias sobre nuestro patrimonio archivístico, en concreto de los archivos eclesiásticos y nuestro patrimonio industrial sobre la antigua fábrica de la azucarera de Tudela, a las que están todos invitados. Respecto a este libro, del que ahora nos van a hablar, relata las excavaciones arqueológicas realizadas del año 2002 al 2006 durante la restauración de la catedral que le devolvió su belleza original. Unas obras que los tudelanos agradecemos ya que devolvieron su esplendor e hicieron que hoy podamos disfrutarla con su claustro incluido. Esto, a pesar del mal de la piedra que padecía y que sigue padeciendo y que nos roba a cada minuto un nuevo trocito de nuestra historia. No quiero alargarme más porque estoy deseando que nos cuenten, los que más saben de ello aquí presentes, qué tesoro se escondía al subsuelo de nuestra catedral, cómo se construyó y qué tecna se utilizaron. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Es un orgullo y un honor poder tener esta mesa hoy aquí. Y bueno, vamos a dar paso a doña Inés y a don Jesús, que son los que nos van a delitar ya con lo que ya encontraron ahí abajo. Me gustaría presentar a Jesús e Inés antes de que suban. Inés es licenciada en filosofía y letras por la Universidad de Navarra. Ha desarrollado la actividad profesional en la casa, en el ámbito del museo y en el departamento de arqueología. Y dentro de su ámbito de arqueología, pues diferentes proyectos de máximo interés, como el desolado de Rada, en Murillo el cuende, la vía romana de las Musas, de Arellano, y la ciudad romana de Andelos y Mendeburría, entre otras cosas. También, por supuesto, la catedral, Artajona, etc. Y Jesús Esma, también licenciado, en este caso, doctor en historia por arqueología por la Universidad de Navarra, trabajador de la casa, también del gobierno de Navarra, compatibilizó su parte docente con la parte técnica y también dirección de obras en Catedral de Tudela, Castillo y Marcilla, San Saturnino de Artajona y Santa María de Fitero, etc. Con lo cual, estamos ante dos personas con un conocimiento de nuestro patrimonio de máximo nivel y con esta obra que, bueno, que unos años después aparece esta publicación. Nos hubiera gustado presentarla antes, pero apostamos por hacerlo presencial, no hacerlo en el ámbito digital, porque estas cosas hay que tocarlas, ¿no? El papel hay que tocarlo, hay que disfrutarlo, y cedemos la palabra a Inés y a Jesús. Gracias. Buenos días a todos, señoras y señores. En primer lugar, muchas gracias por haber venido bajo la lluvia a escuchar esta presentación del libro de la Catedral de Tudela, en la que luego mi compañera Marina Estabar le relatará un poco y quizás emotivamente lo que esto ha supuesto para nosotros, porque un arqueólogo, ser arqueólogo es una tarea vocacional, nosotros somos arqueólogos de la Dirección General de Cultura e Institución Príncipe de Iberna, pero nuestro trabajo no termina a las tres. Después investigamos en la medida en la que no es posible, porque todos sabemos que hay que compatibilizar la vida familiar con la laboral y las aficiones, y entonces el estudio de la Catedral de Tudela surge en este contexto, en el que se hace una excavación y años después se publican los trabajos arqueológicos y si son laboriosos durante el proceso de campo, durante los estudios, pues ya ni digamos, se pueden prolongar durante mucho tiempo y ahí citaremos algunos casos que todavía, hoy estamos hablando de la Catedral de Tudela, pero en los años 90 y siglos pasados se excavó en la Catedral de Pamplona, todavía no se han publicado también los resultados de las exploraciones. O sea, que luego solemos siempre publicar muchos avances, noticias, es decir, ha habido exposiciones, ha habido artículos, ha habido, pero faltaba por dar una visión general del conjunto y sobre todo aquilatar los descubrimientos efectuados en el contexto de la historia tudelana, que es lo que hemos tratado en este libro, porque el libro si lo leen no es un relato arqueológico al uso en el que aparece toda la cacharrología, todo el amor, no, es una descripción efectivamente de lo que aparece, pero como siempre tratando en ponerlo en contexto de la arqueología tudelana, de la arqueología medieval, navarra, incluso pues peninsular, porque hay algunas cosas que evidentemente son únicas a nivel peninsular. Y sin más con esta breve presentación voy a dar la palabra a mi compañera Marín Estabar, que le relatará con más detenimiento lo que hemos pedido. No va a ser una descripción del contenido del libro, sino como ya ha explicado el director general, ha hecho un poco el resumen del índice. Entonces, no nos daría la mañana para terminar de explicar aquellos aspectos que nos parecen más interesantes o más llamativos. Así que la presentación que voy a hacer va a ser un poco, no sé, más personal, como ha señalado Jesús. Primero agradecer las palabras de nuestro director general, que ha reflejado un poco el desarrollo de nuestro trabajo. Y como ha dicho Jesús, dice, la arqueología es una profesión vocacional, tan vocacional que yo que llevo jubilada ya un montón de años, pues sigo haciendo arqueología, aunque sea en dosis más pequeñas. Esta publicación es el último fruto de la excavación arqueológica de la Catedral de Tudela, que como ya se ha mencionado, se desarrolló entre abril del 2002 y mayo del 2006. En ella intervino un amplio equipo de arqueólogos, dibujantes y restauradores y restauradores. Y esta publicación es un poco deudora de todos aquellos trabajos iniciales que se hicieron mientras se desarrollaban los trabajos de campo y luego una elaboración más pormenorizada, más detallada de ellos. Pero como no es un trabajo solamente nuestro, aunque seamos los que firmamos, hay que señalar la participación de un importante número de especialistas. Los propios arqueólogos de trabajo de campo, dibujantes, restauradores y luego compañeros de otras áreas, historia medieval, arte, numismática, antropología, que se han recogido sus estudios o sus memorias en el anexo. Y aunque en el 2007 se empezó a trabajar en la sistematización de toda esta información, justamente después de terminar el trabajo de campo, se ha ido retrasando debido a la complejidad que tiene este proceso. Si miramos hacia atrás, aunque con un cierto mareo por ver cómo ha pasado el tiempo de rápido, vemos que el detonante fue la celebración de una exposición de caballeros y caballos que en 2012 se realizó en el Museo de Navarra. Y en particular en una charla que se ofreció en aquel momento porque de alguna forma nos obligó a poner en claro una serie de ideas generales y sobre todo a darnos cuenta de que teníamos una obligación para terminar el trabajo iniciado con las excavaciones. Hacía tres años que el gobierno de Navarra había editado la última monografía arqueológica del Navarra sobre la ciudad romana de Andelo y le tocaba el turno teóricamente a los trabajos realizados en la Catedral de Pamplona y en la de Tudela, porque ambas actuaciones fueron en edificios emblemáticos de la historia de Navarra y de la evolución histórica de ambas ciudades. A comienzos de la anterior legislatura, la comisión de publicaciones del gobierno de Navarra ya en 2015 asumió la idea de publicar este libro. Así que no nos quedó otro remedio que meter la primera y trabajar con más intensidad para lograr darle forma. Para entonces ya había un texto inicial que contenía el cuerpo de la memoria, porque en el fondo, aunque Jesús ha dicho que no es una memoria al uso, sí es el contenido de todo el trabajo de excavación, adaptada para ofrecer al lector un discurso histórico que tenga más relación con el entorno. Y cinco años después ya está sobre papel y en color una magnífica edición coordinada desde el Servicio de Publicaciones del Departamento de Cultura y Turismo del gobierno de Navarra. Paz y María Camino de este servicio saben muy bien todo el trabajo que ello conlleva. La publicación consta de dos partes. Una impresa que tiene el formato de un libro tradicional, que es el que ustedes ven aquí, y otra en formato digital que recoge compartimentada en doce anexos, toda la información aportada por el registro arqueológico y los estudios complementarios. Esta es la primera vez que en Navarra se hace una publicación de estas características, que tiene por objeto facilitar a todo aquel que quiera acceder a ello la base de las afirmaciones contenidas en la publicación. Es decir, que no es una narración histórica que se quede en el aire, sino que cada una de las informaciones y de los datos que se ofrecen tiene su respaldo en la información arqueológica. El libro narra la evolución histórica del edificio desde sus orígenes más remotos hasta el siglo XIX, visto de siempre desde la perspectiva arqueológica. Esta es la catedral con toda su riqueza artística y religiosa. Tiene también, por otra parte, no el libro, la catedral. Toda la información documental que se ha generado a lo largo de su historia. Y esto es un complemento. Los archivos del suelo, rellenos de fichas, gráficos, dibujos, fotografías, objetos... Son decenas de miles de fichas que, en su documentación en papel, ocupan varias filas de estanterías. Por eso, lo que no vamos a hacer aquí va a ser describir la historia de un templo tan complejo y rico. Como ya les han anunciado, está previsto que el próximo día 16 haya una charla sobre la construcción de la catedral dentro de las jornadas de las tres culturas. El texto de la publicación se inicia con las vicisitudes sufridas por la mezquita Hama, que es el principal edificio religioso islámico de los cuatro siglos en que Tudelas estuvo bajo el control del poder cordobés. Se partía desde el conocimiento del edificio obtenido en las excavaciones de la plaza vieja de 1993. Pero sobre esta información habría varias teorías sobre las dimensiones reales que alcanzaba la mezquita, lo que se había conservado, ya que los restos que nos han llegado a nosotros, sobre todo de los modillones de decoración reutilizados en la catedral de Tudela, son numerosos. En esta publicación se confirman las estimaciones efectuadas por Luis Navas y Begoña Martínez en estas excavaciones de 1993, en cuanto a la amplitud y las fases constructivas de la mezquita. De la fase inicial del siglo IX apenas se ha podido descubrir nada nuevo. En cambio, de su ampliación del siglo XI, se describen, grafían e interpretan los singulares restos conservados de la cabecera de la mezquita, restos que pueden verse hoy día integrados en la sacristía de la capilla del Espíritu Santo y que fueron fundamentales para confirmar la planta de la mezquita y para plantear la planta de la iglesia y del clauso de la catedral. También lo que se ha hecho en uno de los anexos es un catálogo, un inventario completo de los modillones que son citados en numerosas ocasiones, pero nunca se habían sistematizado de una forma conjunta, con lo cual el acceder a todos ellos era como buscar en un pajar. En relación con los dos momentos constructivos de la mezquita, se describen los elementos de la urbanización de su entorno inmediato. Lo que en los siglos IX y X había sido una zona residencial, a la ampliación de la mezquita se convirtió en un edificio público destinados a los usos de limpieza y aseo corporal rituales en el islam. Cuando se plantea la excavación arqueológica, uno de los principales retos fue buscar indicios sobre la forma en que se erige el templo y la investigación dio sus resultados. Pocas veces, como en la aseo Tudelana, ha sido posible descender hasta lo más profundo de un cimiento para ver cómo reposa, se levanta y culmina. En cuántas fases se construye, qué cambios se experimenta en su plan inicial, cómo se sucede en la construcción de pilares y sobre todo, cómo explican estas cimentaciones lo que hoy permanece en pie y lo que ya no, como la torre o el coro gótico. Otros aspectos que se plantean en la publicación, quizá más novedosos, es cómo la existencia de otra comunicación entre el templo y el claustro ya se podía intuir por la distancia que hay entre el claustro y las naves del templo. Se ofrece una reinterpretación de la circulación de una a otra, de tal forma que lo que hoy son las capillas del lado de la epístola funcionaron en el siglo XIII como área de producción de cal y almacenamiento de agua y poco después como espacio de comunicación al aire libre entre las capillas de Santa María y San Julián, que es el espacio ocupado hoy por la actual capilla del Espíritu Santo, el claustro, el templo y la calle. Era una especie de callejón intermedio. Este espacio se fue compartimentando y pechando hasta que al construir la casa aneja al palacio de Canal se clausura esta comunicación. Otras dudas que se planteaban al inicio de la excavación como la existencia de una segunda torre que se plantea que en las publicaciones aparece quedan resueltas. No existió nunca esa segunda torre. Tampoco se han encontrado indicios de que en la catedral existieran vidrieras. Al menos no las hubo en el Rosetón. Parece que desde el inicio el Rosetón estuvo cerrado con alabastro, con yeso. Una de las mayores sorpresas que nos llevamos en la excavación fue el descubrimiento en plena nave de una enorme fosa para extracción de áridos y la construcción de dos hornos en los que se calcinó lo poco que fue quedando de los muros de la mezquita para obtener cal y yeso. Es ciertamente un caso único hasta ahora en la arquitectura catedralicia peninsular. Si siempre cuesta imaginar un edificio de esta magnitud en construcción pensarlo con la mezquita en el proceso de derribo abriendo una gravera y un horno todavía es algo más complicado de imaginar y es algo que nunca nos había pasado por nuestra mente. Y un aspecto que quizá más curioso o que más nos ha sorprendido de que entre los varios centenarios de inhumaciones de Tudelanos de todos los tiempos destacan unos pocos menos de una decena que se hicieron enterrar como caballeros medievales en la capilla del Espíritu Santo o la capilla de San Martín y bajo el coro. Es otra manifestación excepcional en la arqueología medieval peninsular. Hemos concluido que los así inhumados fueron representantes de la nobleza del servicio local que no llegaron a instituir una capellanía como hicieron con estable Díaz Pesa pero que sirvieron bien a los monarcas Navarro Carlos II y Carlos III y en recompensa fueron armados caballeros. Es la historia de los Renal e Íñiga de Juez cuyo linaje reconstruye David Alegría en uno de los anexos de la publicación. A nosotros quizá ese punto de sorpresa ha hecho que se recoja en la portada uno de esos detalles de estos caballeros las escuelas. Sirva esta presentación para dar las gracias a nuestros compañeros y colaboradores y también a todas las instituciones que han hecho posible esta edición especialmente el propio Departamento de Cultura y Deportes la Fundación para la Conservación de Patrimonio Histórico Navarra al Ayuntamiento de Tudela y al Astobispado de Pamplona Tudela y muchas gracias también a ustedes por su presencia en un día tampoco propicio para salir a pasear y espero que el libro les resulte de interés. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta que podamos responder o cualquier duda o sugerencia pues aquí estamos es el momento aunque ya les hemos dicho que estaremos también próximamente dentro de dos semanas hablando sobre un caso específico además la construcción de la catedral esa forma de hacer los cimientos y todo su proceso constructivo pues una charla el día 16 16 viernes Buenas Hola Inés por lo que he entendido se ha hecho una especie de estudio sistemático de los modillones encontrados no sé si se han numerado y qué cantidad y si asombra la cantidad que había de modillones había muchos modillones recopilados reutilizados dentro de la propia catedral pero lo que se ha hecho ha sido recoger todo lo que estaba publicado algunas cosas muy fragmentadas al final se ha obtenido un catálogo de 127 elementos más completos o menos completos se hace una descripción se dibujan y bueno hemos pensado que nuestro papel en este sentido era mejor dejarlo allí desde el punto de la historia del arte hay especialistas que podrán con toda esa recopilación que ahora lo tienen fácil porque está en un bloque ampliar y completar el estudio de los modillones decir que es el segundo sería el segundo más completo después de la catedral de la mezquita catedral de Córdoba la mezquita catedral de Córdoba sigue estando in situ los de Tudela están desplazados pero nos da ahí un poco idea de la monumentalidad que pudo tener que pudo tener la mezquita la mezquita en cuanto a su decor y también en cuanto a su riqueza decorativa que hoy pues apenas ha subsistido nada nosotros no nos hemos puesto como dicen es a estudiar el arte islámico porque lo dejamos a los especialistas en la historia del arte y esperemos que esto les sirva pues como para desarrollarlo con más amplitud y desde otro punto de vista totalmente distinto nosotros hemos considerado que facilitando el acceso a esta información haciendo una descripción lo más completa que hemos podido era ya ponérselo a ver si alguien picaba esto hubo que hacerlo por supuesto durante el proceso de renovación de las cubiertas que no hubiera sido cosa que no hubiera sido posible de otra forma porque muchos no todos los no todos los modillones que se ven son en fin que no son todos los que vienen ahí no son solo los que se ven hay partes que no se ven han aparecido en distintos sitios y sobre todo tienen unas dimensiones que para nada corresponden con lo que ahora se ven la mezquita tenía unos aleros muchísimo más más amplios que la catedral lo reutilizan no solamente para la decoración sino por ejemplo en uno de los hornos que hemos citado es para reforzar las paredes de ese horno aparte de que consideramos que también irían dentro del horno a quemarlos para producir cal algún algún nos ejemplares la mezquita siempre estaba proporcionada al número de visitantes al de 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 gente que la fuera a utilizar era muy similar a a una de Zaragoza a la más pequeña de una pliación de Zaragoza Zaragoza es una ciudad ya en época musulmana mucho más importante que Tudela pero era de memoria no me sabía había un debate entre los especialistas básicamente entre Basilio Pago y Maldonado que él partía de la idea de que Tudela la mezquita de Tudela tendría que ser de unas dimensiones mucho más pequeñas que la de Zaragoza incluso más pequeñas que la de Medina Zara la especie de ciudad palacio la de Ramón III pero la arqueología no decía eso decía otra cosa los muros están ahí los cimientos están ahí es más grande que la de Medina Zara probablemente se sobredimensionó porque hay que tener en cuenta que la población es la población de Tudela y todos todos dependencias y sobre todo tenemos que estar pensando que es la mezquita sagrada la mezquita de los viernes donde toda la población tiene obligación de ir a rezar entonces estaba entendemos sobredimensionada para la población pero bueno Tudela era una ciudad de de tamaño medio más pequeño que Zaragoza y en esa proporción hemos de ver la mezquita lo único que sabemos es que no le llevamos la contraria a Basile Pago Maldonado y que es más grande que la de Medina Zara y que además por otra parte no sigue su modelo sino de Zaragoza lo siento mucho así es el tema es que te encuentras te encuentras en las excavaciones de la plaza de la plaza vieja te encuentras lo que sería la entrada de de la mezquita al patio de abluciones con el minarete y luego en las excavaciones del interior nos encontramos a la altura de a la unión con el claustro hasta allí nos aparecen las cimentaciones de lo que sería el cierre de la mezquita o sea que es una mezquita en la ampliación del siglo XI amplia muy alargada sobre todo muy rectangular y alargada más no tienen las proporciones cuadradas cuando se empieza a hablar del arte islámico siempre se dice lo mismo Tudela perdón Córdoba es el modelo y a partir de Córdoba todo se copia y se difunde es cierto pero estamos en una zona muy apartada y hay otros focos como sobre todo es el de Zaragoza que influyen mucho en lo que es Tudela de hecho si está haciéndolo creo el libro vale 20 euros tiene un coste 20 euros y se puede comprar a través de online en la página web de publicaciones de Montero de Navarra y creo que en las librerías había una distribución pero se puede comprar a través de publicaciones de Montero de Navarra en el vídeo online y si hubiera alguna cuestión de librerías estaríamos a la disposición de los librerías y una vez que se hace el libro se refiere de la publicación física de la publicación ¿Perdón? Una vez que una persona tiene el libro tiene acceso a la parte física a la parte física La online ya está la online si no hace falta que dice el teléfono es un código que te dé la online es un elemento de divulgación y difusión general y luego el libro pues tiene el valor del papel las fotografías y hay un poco también es un libro que ya lleva un tiempo publicado la voluntad de presentarlo en sitio no tanto en el ámbito digital ¿Y cuantos se centrarían se han editado? ¿Perdón? ¿Cuántos se centrarían se han tirado? Lo de su nombre lo vamos a pasar Claro Sí, lo de su nombre Ahora lo de mi voy a Sí La presentación de este libro viene marcada en las formadas del patrimonio de euros o más europeas de patrimonio con el título de educación y patrimonio ¿Qué le podéis transmitir a las personas adultas que no tienen interés o que no han tenido contacto con el estudio histórico y arqueológico de las ciudades y a los jóvenes que tampoco entienden o han tenido oportunidad de valorar los estudios históricos y arqueológicos que podríais transmitirle de vuestra experiencia profesional y sobre estos estudios de la catedral a los jóvenes de pudera y a las personas que no tienen contacto con este ámbito Bueno, eso es lo mismo ¿Voy a responder yo? Sí, sí Eso es lo mismo que decir para que sirve el patrimonio El patrimonio tiene varias vertientes sobre todo la educativa la formación es decir nosotros estamos aquí porque antes pasaron muchas personas que nosotros y vosotros mismos en el ayuntamiento lo hacéis muy bien cuando difundéis la jornada de las tres culturas El pasado islámico que prácticamente continúa hasta la actualidad ha sido importante y seguirá siéndolo De hecho hace poco el año pasado se está excavando también una necropolis llamódeja también islámica y se invitó a la comunidad islámica para que vieran que bueno a mí no son inmigrantes pero entre los siglos 8 y 11 pues no lo eran no eran tanto eran parte de la vida eran de Tudela y luego sobre todo el patrimonio aparte del interés per se nosotros somos técnicos y tenemos que valorarlo técnicamente pues es un elemento de riqueza de orden cultural y sobre todo turístico o sea que se ha descubierto no tan pronto en España pero que en otras partes de Europa pues ya nos llevan décadas de ventaja en cuanto a poner en valor el patrimonio como un recurso de todo tipo ya digamos sobre todo también económico y turístico y turístico que en estos momentos por todo el turismo está pues como como está yo eso es lo que hay que empezar ya la educativa la formación conocimiento del pasado y va a poder valorar lo que somos ahora sobre todo la vertiente de recurso patrimonial para el desarrollo de las de las localidades donde tenemos este patrimonio que en la river bueno en general en toda Navarra como una comunidad histórica importante de pasajeros yo me llevo una sorpresa porque siempre siempre ha estado esa duda de la segunda torre que siempre se ha llevado un por delante y siempre se ha creído que ha existido la segunda torre y ahora se me muestra de que no nosotros tenemos dudas tenemos dudas porque haces historiografía y te encuentras con esa con esa postura de la existencia de esa segunda torre escabas y no aparece por ningún sitio donde teóricamente tenía que estar no aparece nada está totalmente arrasado y luego además pues el año pasado creo que en el número del año pasado de la revista del centro de estudios Merinda de Tuela aparece también un artículo que estudia la documentación y también termina concluyendo lo mismo no ha existido son muchas veces son malas interpretaciones o malas lecturas que se hace de la documentación o que tradicionalmente pues no sé el imaginario popular ve la fachada con dos torres y le parece que es mucho mejor que solo con una no ha existido no ha existido en hasta porque la arqueología aunque aunque bueno puede haberse desmontado todos los restos pues puede pero es que los arqueólogos registramos las lo que llamamos las unidades negativas en las que se ve el robo de los sillares y no los hay de hecho de la mezquita no se han encontrado muchos muros pero si se han encontrado esas esas zanjas de robo de donde iban los muros de cierre nos cambia globalmente nuestra ruta turística que es una de las cosas que igual más lleva la atención a la hora de expresar cuando todo el mundo se pone en el portón de la cárcel y explica lo de las dos torres bueno pues eso es por una cosa también una idea de Julio Sagura del archivero pero arqueológicamente no podemos decir otra cosa no hay ninguna industria ni es más y no cuadra tampoco con lo que interpretamos de cómo era la circulación en el templo en el templo hacia el siglo XIII si esa torre hubiera existido no se podría no se podría entrar al patio por ahí donde está no se podría salir no se podría ceder que esa es también otra puede ser la explicación de por qué no y eso nos lleva bueno esto ya os explica en su momento en la charla la importancia que tuvo y que sigue teniendo como condición toda la planta de la catedral y la construcción del claustro lo que actualmente es la cartilla del Espíritu Santo que debía ser debía ser accesible desde la calle porque fue parroquia desde Santa María de San Julián y hay noticias que se podía que me disperso un poco esa torre no podía existir pero bueno pero lo vemos ahora después de haber excavado lo lógico Julio Sagura si vio que era simétrica pues perfecto vemos tantas catedrales que tienen dos torres pues unos historiadores del arte vendrán a buscar muchos ejemplos en los que no hay dos torres ¿y ese muro que ha caído entonces en lo que sería a qué porrero ese es el cierre ese es el cierre tendría ahí tuvo que haber un cierre y un paso a la calle daba a la calle eso en un momento estaba cerrado probablemente pues por un muro no sabemos muy bien qué había más allá antes del del palacio de canal porque había construcciones antes del palacio de canal y el claustro se hizo muchas reformas en fin ahí había un cierre eso es evidente pero no era de la torre porque además si se ven ni siquiera corresponde luego con la planta gótica que se pudo descubrir así que ese muro roto siempre ha despertado mucho la imaginación pero no podremos saberlo sino tampoco podemos derribar la casita anexa al palacio de canal para saber exactamente aunque excavamos debajo excavamos debajo y se descubrieron otras cosas pero nunca llegamos a era muy peligroso era muy peligroso excavar eso bueno pues entonces si les sigue interesando el tema les esperamos el día 16 vale gracias 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 gracias